Sin embargo, este hábito social puede afectar otros aspectos. Aquí tengo más personas, ¿eh? Señora del Moral, hoy es viernes. Hoy es la Mari Carmen Romón, sí, así es viernes, bendito sea Dios, se acaba otra semana más, ya casi el mes de enero, Mari Carmen. Qué cosa tan tremenda, se nos va el tiempo volando. Y déjame decirle que aquellas personas que tienen BITB, pues van a ver tu brusa hermosa. Y yo les digo a los que no tienen BITB y nos están escuchando, que bella, bellísima, de verdad, tiene a muchas... Estas muñequitas de Querétaro, era decirles que me llevaron a Querétaro, María Antonia y Jorge Ramos, me dijeron, vámonos a Querétaro, y yo dije, pues va que va, ¿sí? Así es, muy linda. Entonces, me fui con ellas, con Rodolfo también, el marido de María Antonia, y en una tienda, precisamente ahí en el centro de la ciudad, una tienda de gobierno que apoya las artesanías. Sí vi esta y dije, ¡ay, qué belleza! De las muñequitas muy típicas de Querétaro, ¿verdad? De las indígenas tan hermosas que están en la calle, ahí en el suelo, haciendo esto, o sea, está linda tu brusa. Pues mira, Mari Carmen, vamos a hablar qué efectos tiene en nuestra piel el alcohol. Pues hemos hablado tantas cosas, ¿no? Siempre se ha dicho que el alcohol te engorda, que el alcohol favorece la celulitis, a todas las chicas que beben tanto alcohol, pues sí, favorece la celulitis, indudablemente. Y bueno, pues esto, ¿qué es lo que pasa? Que al igual que ocurre con el tabaco, mi querida Mari Carmen, cuando bebemos alcohol, el nivel de oxígeno en la sangre se reduce, y entonces esto afecta la producción de colágeno en nuestro organismo, nuestra piel, y la piel pierde elasticidad y firmeza. Ese es un punto importante. Que lo tomen en cuenta, porque sabemos que luego los fines de semana, pues muchos jóvenes, muchas chicas, chicos, se van y no nada más toman una bebida, sino muchas. Pero aparte, déjenme decirles algo bien importante. El consumo de bebidas alcohólicas, especialmente, Mari Carmen, las que son destiladas, como son el whisky, tequila, el ron, el vodka, esto reduce la cantidad de vitamina A que hay en tu organismo, y esto hace que nuestro cuerpo se envejezca. Y aparte, aparte, fíjate también, whisky, ron, tequila, vodka, todo lo que son destilados. Y entonces, produce esto un envejecimiento prematuro. Y ustedes no me van a dejar mentir, porque cuando nos levantamos de una tremenda, crudita, bueno, cuando de una noche de copitas, y en la mañana, ¿cómo vemos nuestro rostro, Mari Carmen? Deshidratado, sin tono. Y luego, cuando le estuviste aparte metiendo el cacahuatazo y la botana acá toda salada, imagínate nada más esa absoluta deshidratación, y aunado a eso, pues brotes, obviamente va a salir un brotecito, porque la piel, tanto cacahuate, tanta grasa, y aparte, la deshidratación del alcohol, pues nos va a venir mal en nuestra piel. Entonces, todas aquellas personas que beben alcohol, tengan mucho cuidado. Fíjate, esto como reduce la producción de la vitamina A, también fíjate que hay problemas en la dentición. Entonces, no nada más es en la piel, sino también en nuestra boca, en nuestros dientes. Entonces, todas aquellas personas que beben fuertemente, por ejemplo, aquellas personas que padecen la miel, yo les invito a que cambien las bebidas, si es que me dieron destiladas, y que, pues, no sé, a lo mejor que sea, que sea más cerveza, que sea tequila, esto es un poco más sano. Obviamente, muchas de estas las producen en nuestro país, cosa que me da muchísimo gusto, y no se verán tan afectados. Pero, indudablemente, cuando tú continuamente, los días de semana, es el día que sábado, domingo, o viernes y sábado, estás oxidando tu organismo de esta forma, pues, obviamente, vas a tener muchísimas consecuencias en tu piel a los días siguientes, y no nada más a los días siguientes. Tú estás dañando tu piel, cosa que cuando llegues a tener unos 40, 50, 60 años, pues, tú vas a ver 100% envejecida tu piel. Máximo a aquellas personas, a aquellas damas o caballeros que ya tienen secuelas de almen, porque de jóvenes tuvieron este problema, pues, es una piel que va a seguir envejeciéndose. Y, bueno, no nos quenquemos si tenemos 40, 50 años, y nos vemos de 70, 80, mi querida Maricana. Y, además, ustedes van a ver que hay mucha placidez en el rostro. Eso es lo que más van a ver, mi querida Maricana. Desintoxicación, señora. Totalmente. Tomar agua, frutas y verduras, comer sano, y, obviamente, hacer deporte. Y, al hacer deporte, bueno, vamos a eliminar estas toxinas que tiene nuestro cuerpo, y eso nos va a ayudar mucho para la piel. ¿Y a ti dónde te encontramos para que, de alguna manera, nos apoyes? Y, cómo no, mi amada Mari Carmen, estamos en el 994-1872, en la calle de Madero, número 432, y en Facebook, en Delmo Cosmética. Ahí pueden ver alguna información o mucha información acerca de lo que el alcohol hace en nuestra piel. Que tengan un excelente fin de semana, Mari Carmen. Bonito viernes. Gracias, amiga, igualmente. Gracias, amiga.